Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y esas son las noticias de esta tarde de viernes 13 de diciembre. El presidente López Obrador pide investigar si en su gobierno hay quienes fueron colaboradores de García Luna, de Genaro García Luna, para sacarlos de su gobierno. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, dijo que investiga funcionarios relacionados con García Luna y que por lo menos son 11 personas y que ya hay cuentas congeladas. El presidente dijo que podría enviar un proyecto al Congreso para lograr que lo que ayer no logró Morena y sus aliados, la mayoría calificada para recortar el presupuesto de los partidos políticos. Ni los aliados de Morena votaron a favor. ¿Quién va a votar? ¿Qué partido va a votar para que le quiten el presupuesto? Ninguno. Solo votó Morena y su aliado El PES, los otros aliados de Morena, como el PTI y el Verde, dijeron ni hablar. Lo mismo dijeron de ni hablar el PRD, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Primeros muertos que tocarles el bolsillo. El presidente López Obrador dijo que Evo Morales se fue muy agradecido, que se despidió de él por teléfono y que tiene las puertas abiertas para regresar. El secretario de Economía del sexenio pasado, el de Afonso Guajardo, que fue también negociador del T-MEC, me dijo que él hubiera firmado el tratado como se firmó el martes en Palacio Nacional. Pero señaló que él hubiera buscado otros equilibrios de temas que tienen riesgo, como el caso, como el caso de las reglas de origen del acero y las inspecciones laborales en México. Guajardo me aseguró que buscará el de Afonso Guajardo la gubernatura de Nuevo León. El presidente dijo confiar en que el Congreso de Estados Unidos apruebe antes del viernes el T-MEC, el próximo viernes, por supuesto. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque el Congreso está en otra cosa. Hoy el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó los cargos para el juicio de destitución de Donald Trump. La Casa Blanca, falsa de argumentos, ya sabe la descalificación, dijo que este impeachment es una farsa desesperada. En Tomatlán, en Buenavista de Tomatlán, en Michoacán, donde surgieron las autodefensas, asesinaron al exalcalde perredista, Lorenzo Barajas. El que fuera oficial mayor del gobernador de Baja California hasta hace dos semanas, Jesús Núñez, se ofrece como testigo protegido para dar información de los moches. Que le tomen la palabra, que lo protejan y que revele cómo sobornaron a los diputados del PAN de la legislatura pasada en Baja California, para ampliar de dos años por los que fue electo Bonilla como gobernador a cinco. Él debe tener toda la información. Hay que protegerlo y obtener la información de estos corruptos. Causa la autopista Chamapa-Lechería en el Estado de México por la volcadura de un trailer que se llevó a varios vehículos. La familia LeBarón insiste en Washington. Los cárteles mexicanos deben ser designados a organizaciones terroristas extranjeras. En este momento el dólar interbancario se vende en 19 pesos con 5 centavos y en ventanillas en 19 pesos 32 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias. Gracias.